de tu DN. Bueno, pues le preguntaba a Rafa, ¿cuál es la experiencia que les ha dejado esta competencia? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuáles son los puntos que hay que ajustar y corregir para próximas competencias? Y que además también, más allá del objetivo, ¿no? De buscar ese tercer puesto en estos Juegos Panamericanos, por favor. ¿Qué tal, Guadulpe? Buenas tardes. Bueno, como tal, el poder conformar una plantilla de jugadores donde nos ha permitido el desarrollar una idea que no es fácil muchas veces poder implementar dentro de una selección porque pues todos vienen con un funcionamiento, con una idea, con una estructura distinta muchas veces en todos sus equipos. Finalmente los muchachos han procurado llevar a cabo todo lo que hemos estado proponiendo nosotros como cuerpo técnico. Han desarrollado en ese sentido cosas muy interesantes en el desarrollo de los partidos, principalmente en los últimos dos compromisos, donde se veía un equipo con una identidad, con una intención de juego, con la agresividad, con la dinámica, incluso en cuestión de ritmo de partido. Recordar que pues no todos tienen a veces la posibilidad de tener muchos minutos en sus equipos. Fueron pocos los que en este inicio de proceso tenían una regularidad constante. Entonces hoy nos permite tener a un grupo más homogéneo, con una idea, con una intensidad que particularmente se acerca más a lo que todos queremos. Y a ellos mismos les permite desarrollar una dinámica distinta. Entonces nos vamos con eso, con que conforme pasaron los partidos el grupo se ve más fuerte, más sólido y obviamente te genera una mejor expectativa. Hoy tenemos una gran oportunidad de poder regresar a casa con una medalla y vamos a buscar hasta el final poder cumplir con ese objetivo. Gracias, profe. Sí, gracias. Continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buenas tardes, profe Ricardo Orlando Castelán, del Servicio Informativo Deportes. Profesor, ¿qué tan complicado va a ser este partido contra la selección de Estados Unidos? Ya vienen creciendo los equipos a nivel de selección de Estados Unidos. ¿Cómo ve en esa parte? Más allá de que el talón de Aquiles que ha tenido la selección mexicana, más allá de que también ha jugado bien al fútbol, pero la contundencia. ¿Qué tan importante va a ser mañana el poder ya empezar a marcar? Porque eso no les ha dado la pauta para haber llegado siquiera a la final para luchar por la medalla de oro. Totalmente, totalmente. Mira, más allá de la rivalidad, como bien lo mencionas, contra Estados Unidos, que sabemos que siempre ha existido y va a seguir existiendo, por supuesto queremos nosotros salir con la victoria, queremos ganar, queremos seguir imponiendo esa capacidad, ese nivel futbolístico que queremos defender, el nivel de nuestra selección. Pero has comentado algo también que es bien cierto y que no podemos engañar a nadie en ese sentido, porque si es algo que nos ha hecho falta es marcar goles y obviamente si queremos llevar a casa una medalla, pues tiene que ser con goles. Mañana será un partido en el que si nosotros sabemos aprovechar los momentos del juego, si sabemos aprovechar y capitalizar nuestras opciones y oportunidades frente al arco, por supuesto que va a ser un partido diferente y obviamente podemos irnos a casa con una medalla. En ese sentido sabemos que tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de ganar el partido, pero por supuesto, por encima de todo, pues el ser contundentes dentro del área. Continuamos con Edwin Rodríguez de Furia Deportiva, por favor. Hola, buenas tardes, profesor Cadena. Edwin Rodríguez para Furia Deportiva en TN Radio Houston. El día de mañana se juega el último partido del 3-23 en esta competencia. ¿Cómo puede describir el progreso de su plantel y si se encuentra usted satisfecho con los resultados que ha tenido hasta el día de hoy? Gracias. ¿Qué tal? Sí, es verdad, mañana es el último partido de este torneo en Panamericanos. En este proceso, te puedo decir, con este grupo ha sido maravilloso el poder trabajar y poder tener estos pocos partidos con ellos. Ha sido una experiencia increíble porque capacidad y talento siempre vamos a tenerlo y poder desarrollar con ellos ideas que nos permitan ponernos en un nivel que se asemeje, que se acerque o que vaya cada vez en ascenso, que haya un progreso, que veamos un avance. Finalmente te deja muchas cosas como para rescatar, para resaltar. Y hoy te podría decir que ese proceso que ha sido corto, en el cual hemos podido trabajar las fechas FIFA que nos ha permitido, hemos tenido cuatro partidos amistosos en este proceso, hemos tenido estos cuatro partidos ya aquí en Panamericanos y cada uno de los que se incorporan o llegan a incorporarse a esta selección vienen con la mejor intención, con el mejor objetivo, con la mente bien clara que en México y en la selección se viene a competir, no se viene a preparar o entrenarse, se viene a competir y eso es lo que ha hecho que este grupo en este periodo tan corto de los Panamericanos haya conseguido eso, competir, pero competir por un lugar, competir por un espacio y obviamente competir contra los adversarios. Y esa parte me deja a mí una bonita sensación y puedo decirte que contento con el rendimiento, contento con el desempeño, con la entrega, con la actitud, no satisfecho obviamente con los resultados, pero contento en ese sentido y buscaremos mañana que esa parte se pueda reflejar con una medalla porque es lo menos que se merecen estos chicos. Y cerramos con Eréndira Palma de La Jornada, por favor. Perfecto. Hola profesor, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues yo quería preguntarle, ¿qué importancia podría tener precisamente esta medalla mañana? El representar el mismo lugar que tuvieron hace cuatro años y también por la situación que ha vivido el fútbol mexicano, que está en un proceso de transición, de cambio. ¿Qué significado puede tener el conseguir la medalla? Y otra pregunta, si me permiten, no sé si habló con los jugadores después de la situación que pasó al final del partido anterior, si hubo alguna llamada de atención o sanciones por parte de los organizadores. Gracias. Mira, pedimos decirte que, por supuesto que todas las medallas son importantes, todos los trofeos, todo lo que puedas conseguir como selección y como grupo que vienes a representar a un país, finalmente es un aporte y es motivo de orgullo. Decirte que el objetivo nuestro siempre fue ir por el metal dorado, pelear hasta el final. Hoy que no pudimos acceder a jugar la final y obviamente estar fuera del oro y de plata, nuestro objetivo sigue intacto en el sentido de regresar con medalla y si tenemos en puerta solamente pelear el tercer lugar, lo vamos a hacer hasta el final porque queremos llevarnos a casa ese tercer lugar en paloamericanos. Después de los incidentes que ocurrieron en el partido, pues mira, fíjate que hemos encontrado una situación en la cual no ha sido favorable para nosotros en cuestión de las suspensiones que tuvimos, como ya fue el caso de Lara, que nos investigaron un par de partidos, que tampoco podemos contar con el día de mañana. De repente sí suena un poco exagerado, un particular punto de vista, porque fue uno de los jugadores que no intervino, no participó y que finalmente se vio afectado, nos vimos afectados todos como equipo y como selección. Estamos ante una situación que nos impide tener en ese sentido al plantel completo, pero los chicos que han estado trabajando y los que han estado en espera de una oportunidad están ahí, están muy bien, están listos y queremos mañana llevarnos a casa ese tercer lugar.